Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. ¿Todos los republicanos están adoptando el impulso de las vacunas de McConnell? Esto es lo que dijeron cuando se les preguntó esta semana. Casi la mitad de los republicanos de la Cámara de Representantes aún no dicen públicamente si están vacunados contra el COVID-19, incluso cuando aumentan los casos nuevos en todo el país. Algunos de los 97 republicanos que no están compartiendo su estado de vacunación, le dijeron a CNN que no tienen la responsabilidad de modelar el comportamiento de sus electores. No creo que sea asunto de nadie si estoy vacunado o no, dijo a CNN el representante republicano Chip Roy, de Texas. Esto es ridículo. Lo que estamos haciendo. El pueblo estadounidense es totalmente capaz de tomar una decisión informada sobre si quiere recibir la vacuna o no. En los últimos meses, CNN ha enviado múltiples consultas a miembros del Congreso y revisando declaraciones públicas, pero no puede confirmar el estado de vacunación de casi la mitad de la conferencia republicana. Aún así, algunos de ellos ofrecieron algunas explicaciones durante las entrevistas en los pasillos de CNN esta semana. El representante republicano Matt Gaetz de Florida le dijo a CNN que usted es muy entrometido cuando CNN comenzó a preguntar sobre su estado de vacunación, pero el congresista cortó la pregunta antes de que llegara a si estaba vacunado, ¿no? Creo que deberíamos hablar más sobre la libertad de Brainy, agregó. El representante Andrew Clinton, un republicano de Georgia, le dijo a CNN que no podría creer que los reporteros preguntaran sobre su estado de vacunación. En la conferencia del Senado republicano, 46 de los 50 senadores confirmaron a CNN que están vacunados. Solo dos se niegan a decir si no están vacunados. Los senadores, Mickey Brown, de Indiana, y Kevin Cramer, de Cacota del Norte. No siento que sea mi trabajo animar a las personas o hacer algo que no quieren hacer, dijo Cramer. Cada vez más republicanos están comenzando a respaldar la idea de que otros estadounidenses se vacunen. Pero eso no significa que todos los republicanos quieran que el pueblo conozca su estado personal de vacunación. Sin duda, la aguja está esperando a moverse ligeramente. Desde que CNN informó por última vez sobre el estado de vacunación de los miembros en mayo, CNN se encontró de que se habían vacunado otros 17 republicanos de la Cámara. CNN informó que 114 de los 211 republicanos de la Cámara han sido vacunados, es decir, el 54% de la conferencia. Y su persistente silencio se destaca aún más esta semana, ya que la variante Delta arrasa en todo el país e incluso llega al Capitol Hill. Presionado si estaba preocupado por la propagación del virus o la mutación, ya que la gente espera más tiempo para vacunarse, Cramer dijo, no, no lo sé, ya me conoces, no me he preocupado por esto desde el principio. Más tarde agregó, soy un legislador, no un educador. Existe esta fijación en ciertas cosas y las vacunas son una de ellas, dijo Cramer. Ninguno de los tratamientos o terapias ha recibido crédito y la gente sabe intuitivamente que eso no es correcto. Y luego están los pocos seleccionados que van más allá de no revelar su estado de vacunación al afirmar que no planean vacunarse en absoluto. Dos senadores republicanos, Ron Johnson de Wisconsin y Rod Paul de Kentucky confirmaron a CNN que no estaban vacunados. Y en la cámara, Thomas Massie de Kentucky es el único miembro de este que la vacuna estuvo ampliamente disponible para confirmar a CNN que no estaba vacunado. El congresista del comité de médicos del partido republicano, Andy Harris de Maryland, dijo a los miembros de CNN que no compartir su estado de vacunación no afectará los mensajes positivos sobre la vacuna. Yo diría que no, dijo Harris. Mira, creemos en la privacidad de la salud. El republicano de primer año, Peter Mayer de Michigan, quien ha sido abierto sobre la vacunación y alienta a sus electores a hacerlo, dijo a CNN que si bien es excepción de sus colegas si quieren o no vacunarse o divulgarla, creo que los líderes individuales deben hacer lo correcto por quienes los apoyan. Y en mi opinión, eso es ser franco y honesto. Y tampoco hacer nada que pueda dañar a esas personas. Mientras permanece el silencio sobre el estado de las vacunas, se avecina la desinformación. El silencio de algunos republicanos hace aún más daño cuando se considera el alcance de la desinformación que están difundiendo algunos legisladores republicanos. La republicana de primer año, Marjorie Taylor Greenham, fue suspendida temporalmente de Twitter el lunes después de compartir información de erróneos sobre el COVID-19 y las vacunas. Greenham, junto con su compañero republicano, Lauren Boudmire, también han invocado imágenes de la era nazi para burlarse de los últimos esfuerzos de vacunación contra el COVID-19 del presidente Joe Biden. El senador Ron Johnson, uno de los dos senadores republicanos no vacunados, ha difundido respectivamente información de erróneos sobre las vacunas, incluido a una conferencia de prensa en junio y un programa de radio de derecha en mayo. Sobre sus colegas que difunden información errónea sobre las vacunas COVID, Major le dijo a CNN, no sé por qué algunos, especialmente los marginados, están siendo el equivalente de decir a la gente que no usen cinturones de seguridad cuando sufrimos una gran cantidad de muertes en las carreteras. Quiero decir, sus votantes están creyendo esto. Entonces, hay un hiperactivo moral y humanitario de ser franco y honesto, dijo Major. Al final del día, cada líder será responsable de sus propias acciones. No es demasiado tarde. Algunos republicanos presionan en el último momento para obtener vacunas. Si bien una parte significativa de los legisladores republicanos electos guardan silencio sobre su estado de vacunación, muchos legisladores han comenzado a hablar con más solidez a favor de las vacunas COVID-19 en un esfuerzo por combatir la desinformación y las dudas que circulan dentro de su propio partido. En la última señal de que los republicanos se están cambiando cada vez más las estrategias de mensajería sobre la necesidad, seguridad y eficacia de la vacuna COVID-19, Minority Whip Steven Scalise anunció que finalmente había recibido su primera inyección esta semana y fue a Fox News para alentar a otros a obtener vacunas antes de que fuera demasiado tarde. Scalise dijo que recibió la vacuna COVID-19 ahora debido al creciente número de casos de la variante Delta y que esperó tanto tiempo porque tenía anticuerpos de una infección anterior. Si bien los anticuerpos de infecciones anteriores reducen las probabilidades de volver a infectarse en los centros para el control y prevención de enfermedades de los Estados Unidos, dicen que incluso las personas que han sido infectadas previamente deberían vacunarse. Aunque Scalise esperó tanto tiempo para vacunarse, dijo siempre sentí que era seguro y eficaz a CNN, que informó a Scalise que recibió su primera vacuna el domingo. El líder de la minoría Mitch McConnell, un sobreviviente de la polio, ha abogado durante mucho tiempo por la vacuna y ha hablado sobre las vacunas durante múltiples visitas a su estado natal en Kentucky, pero el martes hizo una de sus llamadas más feroces para vacunarse. Estas vacunas deben llegar al brazo de todos lo más rápido posible o volveremos a estar en una situación en el otoño que no anhelamos por la que pasamos el año pasado, dijo McConnell el martes. Quiero animar a todo el mundo a hacer eso e ignorar todas estas otras voces que están dando malos consejos demostrablemente. Creo que deberían vacunarse, suplicó más tarde el representante republicano James Comer de Kentucky a los televidentes de CNN el miércoles. No es demasiado tarde. Eso es todo por ahora, no olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.